Sí, bueno, es un partido duro y como todos los comienzos de Liga, pues existe una incertidumbre, pero lo que sí estamos es bastante más ilusionados que, por ejemplo, la temporada pasada, debido a que, por ejemplo, el entrenador Toth lleva ya un año con nosotros y no es coger un equipo de nuevo, sino que ya conoce a la gente local y, por supuesto, una cosa muy importante es que los fichajes han corrido todos de su mano, supervisados por él, y yo creo que tienen bastante más facilidades para hacer un comienzo bueno respecto a la temporada pasada. Un comienzo bueno respecto a la pasada campaña y la incertidumbre también por saber cómo está el rival, porque hemos visto el Atlético de Madrid, como hemos dicho anteriormente, antes era el CRC, son equipos que cambian mucho de un año a otro. Yo no sé si tenéis alguna referencia. Bueno, esos son los problemas que existen en el rugby económicamente ahora. Primero, no se pueden hacer los fichajes igual que se podían hacer en unos años anteriores. Por ejemplo, las referencias que nos han llegado del Atlético de Madrid han sido que se les han ido unas piezas fundamentales, pero bueno, a la vez en 15 días han sustituido a esos jugadores. No sabemos realmente la calidad de ellos ni cómo está el equipo. En el rugby ahora mismo, pues el problema que hay es que un equipo de una temporada u otra varía muchísimo. Bueno, vosotros habéis tenido una pretemporada no con demasiados partidos, pero sí exigentes. Lo menos han sido los resultados. En líneas generales, aunque se hayan perdido los tres partidos, lo cierto es que se ha estado a un buen nivel, ¿no? Bueno, para mí la pretemporada ha sido perfecta. El primer partido que jugamos contra el Independientes sabemos que es un equipo que está súper reforzado, que es un equipo que va a ir a por la liga y los partidos de pretemporada no son los partidos normales. Nuestro plan de juego, por ejemplo, no fue patear en ese partido, se jugó toda la mano, o sea, no es un partido que puede ser un partido de competición, sino es un partido de preparación. Y la verdad es que el resultado fue muy bueno. El Morlans, por ejemplo, fue un equipo que fue muy superior a nosotros en la primera mitad de la primera parte, de un equipo defensivamente muy puesto y en ataque, pues de verdad tenía un ataque súper continuo y muy vertical. Pero nosotros también empezamos a remontarles el partido. La calidad del equipo era superior a la nuestra, pero bueno, le hicimos frente bien. Y el último partido de Guernica lo mismo. Nosotros fuimos a jugar un partido de preparación de pretemporada y el Guernica, la verdad, que fue a jugar un partido de competición. Nosotros no tiramos ninguna vez a palos, podíamos haber tirado en algún golpe a palos. Esas jugadas salieron a tuz para jugarla y el Guernica incluso tiró a palos porque iba a ganar el partido, quería ganar el partido. Equipos con los que os habéis medido que quizás en alguna cosa se pueden semejar a Etico Madrid, sobre todo en ese juego en delantera, ¿no? ¿Qué es lo que caracterizaba también a los rojiblancos la temporada pasada? Sí, bueno, el Guernica, por ejemplo, yo le vi una delantera potente, un 8 bueno. Lo que no le vi ni se asoma es a la delantera que tenía el año pasado. Ha perdido muchos jugadores, aunque se haya reforzado hasta ayer mismo, creo, pero bueno. Sí, 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 le faltaban dos piezas fundamentales, pero bueno, no tiene la alegría que tenía el año pasado, ni mucho menos, ni mucho menos. Bueno, de cada partido del domingo, a las once y media, ¿cómo andas de gente? ¿Tenéis todos los efectivos disponibles o hay alguna baja? Bueno, tenemos algunos de los pros nuevos, pues tenemos tocados, van a salir de inicio, tenemos algún local también, pues Gorka Garate ha tenido algunos problemas también, pero yo creo que vamos a sacar un equipo totalmente competitivo y seguramente vamos a hacer un buen papel en Madrid. Gracias. 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 Gracias.